El Instituto Federal Suizo de Tecnología ha creado un dispositivo que succiona el agua del aire y se convierte en combustible de hidrógeno. Los científicos han revelado un lápiz láser que puede crear hologramas que queman aire. Para rayos convencionales, se pueden intercambiar por láseres apuntando al cielo. Nuevo algoritmo chino de romper el código cuántico plantea preocupaciones en los Estados Unidos. Los científicos reprogramaron genes de ratones para vivir más tiempo y funcionó. La casa más grande construida por impresión 3D está en fabricación en Estados Unidos. La compañía Volkswagen muestra cápsula de transporte autónomo en CES 2023. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados e impresionadas? Soy Melissa Gouveia y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más bobinado, vayamos al video. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un dispositivo que puede producir combustible de hidrógeno a partir del aire húmedo solo usando energía solar? El mundo se volvería loco por un dispositivo como ese. Después de todo, ¿quién no quiere combustible limpio gratis? Un equipo de investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología creó uno de estos dispositivos que, cuando se expone a la luz solar, extrae la humedad del aire y libera gas hidrógeno. Este gas se puede utilizar como combustible solar renovable para alimentar diversas aplicaciones. Los autores del estudio se inspiraron en la fotosíntesis, el proceso natural por el cual las plantas preparan sus alimentos utilizando la luz solar. En uno de sus estudios previos, emplearon un dispositivo conocido como fotocélula electroquímica. Demonstraron la fotosíntesis artificial que implicaba la producción de combustible de hidrógeno a partir de agua líquida y luz solar. Sin embargo, tales dispositivos no eran escalables y demasiado complejos para construir. Luego, los investigadores notaron que las células funcionan mejor con gases que con líquidos. Así que hicieron usar la tecnología para extraer la humedad del aire en lugar de usar agua líquida directamente. Y esto los llevó al estudio actual. Este es el primer estudio que utiliza electrodos de gas de difusión transparente como sustrato adecuado para una célula electroquímica. Toda esta configuración funciona como una lámina artificial que succiona agua del aire en rar residuo y produce gas hidrógeno. La explicación más simple del mecanismo que hace que la lámina artificial funcione es que la luz solar absorbida por su material semiconductor produce un estado excitado que puede, en las condiciones adecuadas, reaccionar con el agua para producir H2O2. El investigador principal del estudio y profesor de la Universidad, Kevin Zibula, dijo que el dispositivo aún está en desarrollo y tomará unos 10 años antes de que esta tecnología esté disponible comercialmente. Sin embargo, el estudio actual representa un paso importante en nuestra búsqueda de combustibles libres de fósiles sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El estudio fue publicado en la revista Advanced Materials. Científicos chinos han desarrollado un potente láser que prácticamente puede quemar aire para producir patrones. Este fascinante láser que se puede escribir en el aire fue creado por investigadores del Laboratorio Conjunto de Hong Tuo en Wuhan, China. Este bolígrafo puede ser una puerta de entrada a una tecnología de holograma similar a lo que vemos en la ficción de Star Wars. Los pulsos de láser de alta intensidad se enfocan en el aire para crear plasma o gas ionizado que emite energía en forma de luz. El equipo no detalló cómo se utilizó el escáner 3D para organizar con precisión los puntos de píxeles y formar caracteres en el aire. Los pulsos breves duran solo fotosegundos o un cuatrillones de segundos. La potencia máxima de este lápiz láser puede alcanzar la increíble cifra de un billón de megavatios debido a la duración increíble corta del pulso. Esta energía es comparable a toda la capacidad de generación de electricidad a escala de servicio público en los Estados Unidos. Aunque se puede usar de forma segura porque la potencia de entrada típica del dispositivo es de solo unas pocas decenas de vatios, el sistema puede usarse potencialmente en una variedad de industrias, desde la computación cuántica hasta las imágenes cerebrales, según los investigadores. Según lo informado por el South China Morning Post, Cao Xianzhong, científico jefe del laboratorio de láser ultrarápido de Huantua en el Valle Óptico de Wuhan, dijo que con el nuevo dispositivo podemos dibujar en el aire sin usar papel y tinta. Los láseres deben tener una densidad de energía de 100 terabattios, un billón de vatios, por centímetro cuadrado para aligerar el aire. Los científicos afirmaron que organizaron los píxeles utilizando el escaneo 3D para crear caracteres chinos, pero no describieron completamente el método. Y sigo hablando de láseres. Según un informe publicado en Nature Photonics, un láser intenso apuntando al cielo puede actuar como un pararrayos virtual y alterar la ruta de los rayos. La investigación puede mejorar las estrategias de protección contra rayos para infraestructura vital como centrales eléctricas, aeropuertos y plataformas de lanzamiento. Una varilla Franklin, un mástil metálico electramente conductor que intercepta las descargas atmosféricas y las dirige de forma segura al suelo, es ahora el dispositivo de protección contra rayos más popular. Estas barras, también conocidas como pararrayos, funcionan atrayendo y conduciendo cargas eléctricas desde la tormenta hasta el suelo. Consiste en una varilla de metal pontiaguda colocada en la parte superior de un edificio o otra estructura y un cable que va desde la varilla hasta un sistema de puesta a tierra. Cuando se acerca una tormenta, las cargas eléctricas en las nubes de tormenta son atraídas hacia la varilla pontiaguda que actúa como conductor. Las cargas son conducidas de forma segura por el cable al suelo, lo que reduce el riesgo de daños por rayos. Ahora, los investigadores quieren reproducir este proceso usando un rayo láser apuntando al cielo. Esta varilla virtual también sería altamente móvil. Este es un concepto teórico que todavía se está investigando. La idea es que un rayo láser de alta potencia pueda ser dirigido a la atmósfera para ionizar un camino para el siguiente radio guiando la haz a un lugar específico donde pueda ser conectado a tierra de manera segura. En la montaña Santis, en el noroeste de Suiza, un enorme láser del tamaño de un automóvil que puede disparar hasta mil pulsos por segundo se ha colocado cerca de una torre de comunicaciones que recibe rayos unas 100 veces al año. Los científicos notaron que durante más de seis horas de operación durante el período de actividad de la tormenta, el láser cambió la trayectoria de cuatro descargas eléctricas ascendentes. Según los científicos, los hallazgos contribuyen a nuestra comprensión actual de la física láser en la atmósfera y se pueden utilizar para crear nuevos enfoques para la protección contra rayos. Puedes leer el estudio por ti mismo en la revista Nature Photonics. Investigadores chinos afirman haber introducido un nuevo algoritmo de descifrado de códigos que, si tiene éxito, puede hacer que el descifrado convencional sea impotente en unos pocos años. Las declaraciones hechas por académicos chinos han suscitado preocupaciones y dudas de algunos de los principales expertos en seguridad cuántica en los Estados Unidos. El estudio es algo que debe tomarse en serio, según el criptógrafo y experto informático estadounidense Bruce Schenier, quien testificó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de seguridad de la información. El equipo, dirigido por el profesor Long Guilu de la Universidad de Xinhua, proclamó que una modesta computadora cuántica construida con la tecnología actualmente disponible podría ejecutar su algoritmo. Esta información es del South China Morning Post. La factorización de grandes números, un proceso desafiante para las computadoras convencionales, puede ser acelerado por las computadoras cuánticas para descifrar el código rápidamente. Los investigadores chinos argumentan que su nuevo algoritmo, llamado SKIF, puede descifrar datos cifrados con RSA 2048. Este cifrado asimétrico es uno de los estándares más estrictos de la industria utilizado por muchos gobiernos, instituciones financieras y compañías de tecnología para proteger la seguridad de la información con una clave de 2048 bits. Para demostrar la viabilidad de SKIF, los investigadores utilizaron una pequeña computadora cuántica superconductora de 10 qubits en la Universidad de Xinjiang para romper una clave de cifrado de 48 bits. Lawrence Gassman, fundador y presidente del sitio web Inside Quantum Technology, que cubre los avances en tecnología cuántica, refiriéndose a la declaración de Long, advirtió que, si es cierto, es catastrófico. El controvertido artículo fue publicado por primera vez en el sitio web de artículos académicos axivi.org. Los científicos de la compañía de tecnología RejuvenateBio, con sed en San Diego, afirman haber prolongado la vida de los ratones mediante la reprogramación de sus genes. Creen que la terapia génica en realidad funciona como una técnica de envejecimiento inverso, que algún día puede usarse para rejuvenecer a los humanos. Los investigadores introdujeron tres genes de reprogramación en ratones que tenían una vida restante de aproximadamente nueve semanas. Y después de la terapia génica, sobrevivieron el doble de tiempo de lo esperado. Los ratones probados eran como humanos 77 años antes de la terapia génica. Según el equipo de RejuvenateBio, con más investigación, esto puede incluso aumentar la esperanza de vida de los ancianos. El secreto para aumentar la vida útil de los ratones es que cuando las células individuales viejas están expuestas a proteínas o genes que se encuentran en las primeras etapas embrionarias, comienzan a comportarse como células madre jóvenes. Este es un proceso llamado reprogramación genética. Muchos científicos en el pasado han demostrado que las células pueden rejuvenecer a través de terapias génicas que involucran genes reprogramados. Sin embargo, rejuvenecer animales como lo que hacen los autores del estudio actual es una ensaña rara. Davidson y su equipo de alguna manera trajeron las células de ratón a un estado más joven. Y por células de ratón, están hablando de cuerpos enteros de ratón. En entornos de laboratorio, los ratones pueden sobrevivir hasta tres años. Todos los ratones probados por el equipo de RejuvenateBio ya han subido ancianos. Tenían aproximadamente dos años y medio. Los investigadores colocaron a sus ratas en dos grupos. El primer grupo contenía ratones que no recibieron ninguna terapia génica, mientras que los ratones en el segundo grupo fueron inyectados con tres genes reprogramados. Todos los miembros del grupo de control murieron después de nueve semanas. Pero sorprendentemente, las ratas genéticamente alteradas todavía estaban vivas. Además, lograron sobrevivir el doble de tiempo del que les quedaba de vida antes de sucumbir a la muerte. Para ser bastante claro, en el caso de los ratones, los genes reprogramados permitieron que los animales vivieran el doble del tiempo que los del grupo que no recibió terapia genética. Sin embargo, muchos científicos advierten que la reprogramación genética también puede conducir al cáncer. Por lo tanto, antes de que este enfoque se considere para el rejuvenecimiento de todo el cuerpo o la extensión de la vida, debe entenderse completamente. Los autores argumentan que necesitan realizar más investigaciones y monitorear cuidadosamente los estudios en animales antes de adoptar el tratamiento para humanos, pero no notaron ninguna formación de tumores durante el experimento. Creen que su investigación, junto con otras técnicas avanzadas, puede algún día permitir la entrega segura de terapias de rejuvenecimiento parcial en humanos. El estudio aún no ha sido revisado por pares y actualmente está disponible en BioExhibi. El estudio de diseño estadounidense HANA está construyendo una casa de dos pisos con una gigantesca impresora 3D. El proyecto llamado Color promete ser el edificio residencial impreso más grande de los Estados Unidos. La planificación del proyecto tardó dos años en definirse y la construcción ha estado en marcha desde septiembre de 2022 en Houston, Texas. El proyecto es de 372 metros cuadrados y según la arquitecta Leslie Lowe, cofundadora del estudio y diseñadora del proyecto, ya se han construido otras casas mediante impresión 3D, pero esta construcción es desafiante precisamente porque tiene un segundo piso. Se estima que la construcción tomará 330 horas de impresión en total. Según Locke, para el diseño del proyecto, se desarrolló un enfoque de construcción híbrido que combina innovaciones en la impresión 3D de hormigón con técnicas tradicionales de estructura de madera. La máquina de impresión pesa alrededor de 12 toneladas y forma núcleos de hormigón impresos unidos a estructuras de madera. Estos esfuerzos de diseño tienen como objetivo aumentar el impacto, la aplicabilidad, la sostenibilidad y la rentabilidad de la impresión 3D para futuros edificios residenciales y multifamiliares en los Estados Unidos. La compañía de tecnología de construcción Icon dice que los materiales resistentes y los métodos de construcción modular de las casas impresas en 3D pueden ser más difíciles que los edificios tradicionales en desastres naturales. En la última década, Estados Unidos ha invertido mucho en la construcción 3D. Algunos ejemplos de tales construcciones son las instalaciones de SpaceX en South Padre Island, Texas. Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está construyendo tres cuarteles de entrenamiento, también mediante impresión 3D. Comprada por el grupo Volkswagen en 2010, la empresa italiana de ingeniería y diseño ItalDesign presentó un concepto diferente de cápsula de transporte en CES 2023. Este prototipo medio de transporte autónomo futurista y costoso que promete ofrecer una experiencia de viaje perfecta. La cápsula eléctrica tiene menos de 4 metros de largo y se divide en dos módulos, el suelo y la cápsula superior. El modelo viene equipado con un tren de potencia eléctrico de 107 caballos y una autonomía estimada de unos 320 kilómetros. Compatible con recargas de hasta 250 kilovatios, el vehículo se cargará entre un 10 y un 80% en solo 15 minutos, según el fabricante. También hay carga inalámbrica rápida disponible que promete recuperar la misma energía mencionada anteriormente en 30 minutos. El modelo alcanza una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y gracias a su sistema de dirección autónomo, la cápsula que tiene solo dos asientos perpendiculares no depende de un conductor a bordo. Siguiendo la tendencia de otros proyectos presentados por la compañía, el concepto es un paso más hacia la movilidad urbana sostenible, con la capacidad de integrarse en entornos civiles y residenciales del futuro. La idea es que Climb E se utilice en las calles para diversos fines, como para entregas y transporte de personas. Entonces, ¿les ha gustado este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con esto llega nuestro contenido para más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias. Sigue viendo nuestros videos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.